Negra, tu sensualidad me daña la mente The way you move your body me tiene demente Negra, tu sensualidad me daña la mente The way you move your body me tiene demente Nunca pare de moverlo, dale romperlo hasta el suelo Nunca pare de moverlo, aprovechemos el momento Nunca pare de moverlo, dale romperlo hasta el suelo Nunca pare de moverlo, aprovechemos el momento Ella es la reina de la calle, la que siempre toda se la sabe Ella no te mostrará señales, porque sabe que tiene la llave Siempre buscando la oportunidad de verme Yo le sigo su juego sin pensarlo y créeme Sabe que soy diferente, yo le daño la mente Y ando tranquilo en la mía, siempre preparado pa' ponerte a gozar Nunca te digo mentiras, siempre estoy pa' ti Solo dime cuándo Negra, tu sensualidad me daña la mente The way you move your body me tiene demente Negra, tu sensualidad me daña la mente The way you move your body me tiene demente Decirlo bien Núchala, tu sensualidad me daño la mente A� пытare, tu sensualidad me daño la mente Núchala, nunca pare de moverlo, dale romperlo hasta el suelo Núchala lindo cara, tú sensualidad me daño la mente Duro contra el muro, te saco de apuro Te voy a hacer venir, mami, yo te lo juro En todas las poses, mierda, pa' que goces Pa' que tú te estives, nos pegamos, nos roces A los colombianos la estamos gozando No te canses, baby, estamos comenzando La respuesta, mami, te vengo tocando Y ahora voy a mojada, vengo en ti entrando Fuego, qué calor, qué ricura, tú eres una droga Tú eres pura calentura, con esa figura Seduciste una aventura pa' de copas Y en la cama hacemos locuras Negra, tu sensualidad me daña la mente The way you move your body me tiene demente Negra, tu sensualidad me daña la mente The way you move your body me tiene demente Nunca pare Nunca pare de moverlo Dale, rúmpelo hasta el suelo Nunca pare de moverlo Aprovechemos el momento Nunca pare Nunca pare de moverlo Dale, rómpelo hasta el suelo Nunca pare Nunca pare de moverlo Aprovechemos el momento ¡Suscríbete!